Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Estas no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro ya tú me callas tan mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no la retro se me embachan De noche te borré, de Facebook te borré De Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quiere volver Nada con lo que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quiere volver Nada con lo que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder ¿Qué pretendas tú llamándome a esta hora? Esa actitud, yeah, la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Evita molestas y tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada A escondidas vives chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues, bien te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud, yeah, la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Es que rompiendo Yeah, 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 yeah Rompiendo de bajo Bad Bunny, boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi